Tome en cuenta que en estos momentos tenemos corte en la circulación a través de la avenida 20 de noviembre debido a que ha llegado un grupo de manifestantes, ellos son personas de la tercera edad, empacadores de tiendas de autoservicio. Ahora la realidad es que tenemos más de nueve meses sin trabajo y nos urge que se reactive la actividad de empacador voluntario en las tiendas de autoservicio. Sabemos que tenemos que asumir ciertos riesgos, pero de todos modos estamos asumiendo pero la necesidad nos obliga a salir a las calles. A pesar de pertenecer a un sector de la población de alto riesgo, ellos quieren trabajar para poder sobrellevar esta crisis económica. Ellos han sido recibidos por atención ciudadana y esperan una respuesta. Para Capital Media informó Juan Manuel Tati.